buenos días amigos bueno pues ya nos descargaron vamos a ir aquí de san juan del río en 300 metros, gire a la izquierda en la avenida central ahorita vamos a ir para Scali, para Chala vamos a ir a ver si cargamos hoy o mañana no van a creer, están arreglando la autopista vámonos pues camarada, si de por si el semáforo no dura en un kilómetro hice una hora y media para entrar aquí a san juan del río ay para que entras con bicicleta señora entonces vamos a ver ahorita cómo se encuentra y hay que desayunar hay que desayunar por la mera neta cargué el miércoles ahí en Cuauhtémoc hoy es viernes salí a las cinco, no mentira tres de la tarde de Cuauhtémoc la mera neta no podía manejar tantas pastillas que venía tomando para mi gripe, mi infección de las anginas y toda la cosa y puro sueño, sueño, sueño en el camino llegué anoche a la una de la madrugada iba a llegar a las once y media pero me aventé en un kilómetro hora y cachito para entrar acá estuvo criminal me estaba durmiendo entonces pues ya me raparon a las siete y media a las ocho y media a las ocho y media salí y apenas me dieron los documentos son las nueve con veintidós y vamos a ver cómo nos va y con un montón de hambre no es lo mismo cuando estás en casita que te hacen tu comidita rico y todo y acá no aquí tienes que buscar en dónde comer bien y no te enfermes entonces llegamos ahorita a Chala nos guardamos el carro nos vamos a a a Scali nos vamos a bañar y fuga espera la carga cuatro kilómetros cuatro kilómetros estoy en la autopista en la imaginación siete La Baja Vips, los rayos de estacionarse aquí Ahí hay buen desayuno Pero volvemos a lo mismo No hay para estacionar camiones No es como en Estados Unidos Ves Vips y de volante Paras a Y te estacionas, comes y todo No hay para estacionar camiones Ahí le va mi copita No hay para estacionar camiones 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 Umas y de volante No hay para estacionar camiones ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Está haciendo hambre! ¡Hasta el lavabo se me está saliendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Va a cargar este camaradita! ¡Trae ganado! ¡No! Puro semu Puro ganado bueno Puro semu Puro semu Eso mojado no sé que sea Porque ahorita se me patinó Ahí se patina Puro semu A ver como está la autopista Pues al parecer está libre Está despejado En 400 metros Mantenca la derecha a la México 57 Después tome la entrada que se encuentra adelante Puro semu Puro semu Puro semu Pues me faltan 123 kilómetros para llegar a Xala Puro semu 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 Puro semu